¡Suscríbete! Nuestra sección los full review Mi nombre es Francisco Abraham Y ahora traemos para ustedes Pues el tomo de JLA de Gran Morrison que es el primer volumen No te lo puedes perder aquí En nuestro canal Pues bien aquí tenemos este tomo Que nos llegó pues hace unos Días entonces por lo cual hicimos La reseña de lo que contiene Y vamos a hablar un poco de Esta alineación de JLA Bien pues recordemos Que pues esto La mayoría de lo que se ha publicado De JLA en México lo publicó Editorial BID Al menos hace muchos años se empezó a publicar Esta serie que empieza Con el número uno de JLA De Gran Morrison Pues es la corrida que van a seguir aquí En Smash y ahora lo están trayendo Pues en este formato de Clásicos modernos Que pues este tomo grande De pasta suave Me hubiera gustado que lo hubieran traído En otro formato pero pues Ya saben aquí lo publican En este formato Este es el lomo Aquí trae el título Los autores Igual que en la portada Esta es de Otra De otra Numeración Aquí traemos Lo que es La sinopsis En la parte de atrás Trae el código de barras Este salió En 340 pesos Y es para mayores de 13 años Y recopila JLA Volumen uno De El número uno Al número nueve De la Liga de la Justicia Y también Trae lo que es La JLA Second Files El número uno Y aquí el encabezado De la sinopsis Dice Dioses Todos poderosos Nos protegen Todos poderosos Nos protegen Ok Y la imagen Pues de esta alineación De esta liga De la justicia Cabe destacar Que pues ya tienen 25 años Que se publicó Pues este run De Morrison Que se presentó Por primera vez En 1997 Y Morrison Lo termina Su participación En este run Que comienza aquí En el año 2000 O sea estuvo escribiendo Esta alineación Durante Tres años 97 98 99 Y también un poco más Hasta llegar al 2000 O sea prácticamente Fueron cuatro años De Morrison Publicando Este volumen En grapas Cabe destacar Y pues con el paso Del tiempo Pues iba a llegar Otro más A suplirlo Pero pues Morrison Hizo una gran labor Ya que levantó Las ventas De lo que era La liga de la justicia Convirtiéndolo En un título Que llegó a ser El más vendido De DC Comics En aquellos años Bien pues aquí tenemos Nueve numeritos Más uno más Ya son diez Que se presentan Aquí mismo En este tomo Muy bien El material Es el que todos Conocemos Este que está Con pasta suave Más o menos Delgado Si lo pones así Este Se arruga tantito Se dobla tantito Se levanta tantito Bueno pues ya Es lo que tenemos Por este precio Que si son Diez números En 340 Cada comic Te está saliendo En 34 Pesos Bien Y de que va Esta historia Bueno pues la liga De la justicia Se junta una vez más Aquí no viene Un número Donde se había Alineado Por primera vez Esta agrupación Que viene saliendo De una miniserie Que hubo Antes de esta Que se llama Justic League A Minsumer Neymar Que también pues Podría haberse publicado En este tomo Pero no lo publicaron Claro que Está hecho por Mark White Y Fabian Nicieza Y Grant Morrison Ahí hizo Un pequeño Prólogo Para el tomo Recopilatorio En el que También tenía que ver Con esa historia Y era la presentación Aquí no No metieron En esa historia Porque pues no era De Morrison La principal O sea Mitzumer Neymar No viene aquí Bien aquí tenemos La hoja de presentación Y trae También Los autores Lo que son Los créditos Autorales Empezando con Grant Morrison El dibujante Que es el que hace La mayoría de los títulos Que vienen aquí Howard Porter Y John Deere Las tintas Y viene mencionando Algunos más Que tienen participación Como Mark Miller Oscar Jiménez Que es el otro dibujante Don Hillsman Y demás Ahorita vamos a checar Muy bien Todo esto Viene este Que este si es El número 1 En esta portada Aquí pues metieron La del número 4 Si no me equivoco Ahorita lo checamos Viene esto Y empieza Luego luego La acción En cada uno De los capítulos Que vienen aquí Pues viene Lo que es Esta hoja Que viene presentando La portada En estos tonos grises Y mencionando El título JLA Número 1 Y viene El autor Igual Los lápices Y demás En este caso Todos Desde el número 1 Hasta el número 9 Son de Grant Morrison Y todos dibujados Y todos dibujados Por Howard Porter A excepción Del 8 Y el 9 Que ya Los dibuja Oscar Jiménez Bien Esta No lo vamos a Espoilear Porque sé que muchos No han leído Lo de Lo de Bid Esto pues Nos llegó en Grapas Y algunos Nos llegaron En tomos Aquí en esta Ecuación Estos los publicó Bid En tomos Así que Publicó al menos La mayoría Y no es en totalidad Pero al menos Si hicieron un esfuerzo Por publicar Todo esto Bien Nos vamos a brincar Algunas cosas Para que no vean Algunos spoilers Por si quieren leer Esta aventura Que está interesante Sin saber Quienes son Pues los enemigos Principales De todas estas historias Aquí Pues van a enfrentar A un grupo De superhéroes Que llegan Cabe destacar Que aquí La liga de la justicia Todavía no es Esta liga de la justicia Aquí Pues es Otra agrupación Que estaba Antes Y que pues En ese entonces Era Los que la comprendían Era Fuego Hielo Zorra carmesí Obsidiana Metamorfo Flash Wonder Woman Hawkman Obsidiana Esos eran los que comprendían La liga de la justicia Y Después de que Esta alineación Pues ya pasa Llega Esta alineación De JLA Que es la que Morrison plantea Para su run Entonces llegan Estos Ellos Así se llama Este capítulo Days O no sé Cómo se pronuncia En inglés Cómo se dice Pero el título Aquí le pusieron Ellos Y así se llama Que son Esta agrupación Que llega A hacer cosas buenas Entre comillas Aquí en la tierra Son superhéroes También superpoderosos Uno muy veloz Uno muy super fuerte Uno que parece robot Este que es Como si fuera Un superman Entonces Llegan a Pues si A estar Este Tratando de ayudar Aquí a la gente Pero pues en el fondo Sabemos que Que no son personas Muy gratas Que digamos Este es su líder Este que tenemos aquí Y que se llama Protex El grupo de ellos Se llama Hiperclan Bien Pues todos estos Interactúan Con lo que son Los habitantes Del planeta tierra Con los otros Bajo un control mental Y pues ellos Están haciendo el bien Mientras por un lado Hacen de lado A los superhéroes De la tierra Y uno que otro Desconfía de ellos Dentro de ellos Pues Batman Superman Aquí tenemos Este también La portada Del número dos Entonces Se tiene que Descubrir Que son enemigos Y pelear contra ellos Cabe destacar Que también ellos Derrotan a la Liga De la Justicia A los que todavía Están conformándose Como Liga de la Justicia Porque pues De hecho Muere Uno de los anteriores Y pues Aquí Cada uno Se ve Luchar Contra Algunos personajes Que tienen habilidades Parecidas A los de ellos O algo así Este que tiene un escudo Como Capitán América Algo así Bien Pues después De estos cuatro números Que abarca Lo que es La miniserie De Hyperclan Que son todos Estos cuatro números Bien pues Aquí se consolida Ya lo que es Pues Esta Liga de la Justicia Cabe destacar Que también Hacen alusión A este Batman Que es un simple humano De hecho Aquí se burlan De él varias veces Porque es un simple humano Pero Pues también Igual que Como Superman Lo ha mencionado Varias veces Como hicimos En la revisión De Del El tomo ese De Odyssey De Cosmic Odyssey Que dice No es un simple humano Entonces Aquí igual Se dan cuenta Que no es un simple humano Es el que descubre Muchas cosas Que tienen que ver Con el punto débil De estos personajes Que aquí aparecen Entonces Si tiene que ver Con esta relación De los nuevos Liga de la Justicia De Batman Superman Y todos ellos Y aquí mismo En este tomo Algo relevante Que pasa Es cuando construyen Aquí está Cuando construyen La torre de vigilancia De la Liga de la Justicia Es aquí Cuando la construyen En la luna Y desde ahí Van a vigilar Es la primera defensa Que va a tener La tierra Y así Se consolida un poco Lo que es esta agrupación En estos cuatro Primeros números Después de aquí Como verán Ya va a aparecer El Superman azul El eléctrico Porque es en este Tiempo entre el cuatro Y el cinco Donde Superman Trae estos Estos nuevos poderes Entonces aquí Como lo verán Están ubicados Está ubicado Con varios personajes Que son como secundarios Pero son porque Están haciendo el casting Para aceptar nuevos miembros En la Liga de la Justicia Y aquí cabe destacar Esta mujer Que tenemos aquí Que viene siendo El personaje principal De este número cinco Que viene siendo Tomorrow Man Y fue a hacer Una audición Para la Liga de la Justicia Para entrar Aquí está Número cinco Y que Pues sí Lamentablemente Se dan cuenta De que es una creación De dos villanos Es el villano Evo Y Morro Y empieza Esta Esta parte Donde está Superman Enterrando Al que falleció En la aventura Anterior Este Morfo Si no mal No recuerdo Rex Rex Que se sacrificó Y está Enterrándolo Pues en el panteón Donde hay más superhéroes Ahí empieza esta historia Y curiosamente Va a terminar Y a cerrar este capítulo Con una escena igual Ya que Tomorrow Man Digo Tomorrow Woman Tomorrow Woman A la mujer del mañana Pues va a tener que sacrificar Y aquí pues Vienen varios Que hacen el casting También Como podrán ver La Liga de la Justicia Apenas está Formando Ella llega Y logra El lugar Y ellos Los villanos La habían metido ahí Para que Desde dentro De la Liga de la Justicia Pues los Sabote Aquí está el sacrificio Bueno pues Esto no es Como Pues un spoiler Esto luego Luego se ve A venir Es una historia Que no tiene Algo que esconder O sea tú sabes En qué va a parar Es una historia Normal como muchas otras Que ha habido Y aquí termina Pues con Superman Diciendo que Murió este personaje Que siendo que No era un personaje humano Sino era una creación Algo así como Mecánica casi humana Un androide Y empezamos con Dos números más Que tienen que ver Número 6 Y el número 7 Con lo que es La participación De Diablo Nero Aquí es la primera Aparición De Sauriel El que van a meter Aquí está Como nuevo miembro De la Liga de la Justicia Supliendo A Hawkman A este Eh Qatar Porque pues En este entonces No podían utilizar A Hawkman Porque Morrison Quería meter Un Hawkman Aquí Pero no pudo Entonces creó A Sauriel Este ángel El que perteneció A esta Liga De la Justicia Después Aquí nada más Hace su primera Aparición Y acepta Eh No acepta No acepta Ser miembro De la Liga De la Justicia Él está huyendo De algo que ocurre En el cielo Que va a llegar Asmodel Uno que tiene que Destruir A este A este ángel Caído Aquí empieza La número 7 Este es Asmodel Y pues Eh Solamente son dos Números De esta historia Muy bien Es la presentación De este personaje Sauriel Eh La animación Que cubre Pues Esta Liga De la Justicia Es la que vemos Con estos personajes En el En la portada Pues aquí nada más Eh Agregamos un poco Que es Carl Reiner Eh Pues Tenemos a todos Los demás conocidos O sea Aquaman Que está un poco Renuente a formar Parte de esta Liga de la Justicia Porque está como que No yo no más Mis mares Y los demás Que aparecen aquí Esos son los que Van a pertenecer Eh De ley A esta agrupación Innovadora Que tiene Morrison Y el Detective Marciano Que también tiene Su papel principal Aquí Superman Eléctrico Peleando contra El Ángel Todopoderoso Que según Es muy poderoso Y si le dan Una paliza O sea Este bueno No una paliza Pero si lo repelen ¿No? Bueno este es el 6 Y el 7 Y llega Lo que es Pues El número 8 Con esta Pues Integración De este villano Que se había perdido Que es el The Key Key Y que no había Estado en DC Durante mucho tiempo Pero aquí Morrison lo trae Muy bien explicado Porque lo trae Y es Donde meten Una especie De Elseworld No es una especie Sino que es una pesadilla Un terror Que tienen Cada uno De los personajes De la liga Porque los inducen En un sueño Y donde se imaginan Un mundo diferente También lo hemos visto Lo hemos visto En otras ocasiones Como aquí Superman tiene El anillo De linterna verde Batman ya está viejo Junto con Wonder Woman Junto con esta Gatúbela Wonder Woman Tiene También un encuentro Ahí En unas ruinas O sea Tienen sueños Diferentes Y por lo cual Este Key Es el encargado De Ser el enemigo Aquí vemos Un Joker Ya viejo También Durmiéndolos Y haciéndolos Que tengan Estas pesadillas Y aquí El que los rescata Prácticamente De esta situación Es el nuevo Miembro de la liga De la justicia Que va a llegar Y que es ni más ni menos Que el señor Conan Hawke El hijo De Oliver Queen Que también está En un entrenamiento Para llegar a ser Parte de esta liga De la justicia E integrarse A ella Junto con Flash Que se logra escapar Prácticamente Muy rápido Por su Super velocidad Y también Por esa velocidad Lo que le inyectaron Pasa Más rápido Por su sistema Que se escapa Pues son los dos Que salvan Esta liga De la justicia Al igual que Superman Que es el que se libera Y pues Ahí termina Lo que es Esta aventura Del número 9 Aquí Lo que va a venir Después Y que está Muy interesante Ahorita les digo De que se va a tratar Lo que viene Y aquí viene El agregado Que es Expedientes secretos Uno Este lo hubieran metido Antes hasta acá Porque es Como van conociendo El nuevo traje De Superman Cuando se integra También Esta es una aventura Que tienen con Ya sabemos No es un origen Tan secreto Que es el encuentro Que tienen con Esta semilla estelar Estrella De enemigos De enemigos Que es Ni más ni menos Que Starro Y aquí Poco a poco Con la participación De una advertencia Que les da El espectro Y les ayuda Para ir a destruir Esta estrella Que se está Apropiando De las mentes De las personas Aquí Un futuro Que les revela De lo que puede ocurrir Igual Batman Aquí es el que sale A relucir Como el que puede Llegar a vencer A Starro Punto claro Que con los demás Pero Batman Es el que tiene Como una Una tarea importante Porque es un simple Humano Y pues lo pueden Pasar de largo Y siendo Batman Batman lo que es Pues es el que Encuentra la manera También De vencerlo Eso es lo que les digo Aquí ya aparece Estas páginas perdidas Que son escritas Por Por Miller Y son Dibujadas Por Don Hilsman Aquí tenemos También En la siguiente Que viene siendo Estas son poquitas Donde se está presentando Superman Con el traje eléctrico Entonces está muy bien Que lo hayan agregado Ya sería mucho Si no lo hubieran metido Vieron la mini historia También De Páginas De De un En un día Un día En la vida De El marciano También está muy padre Esta historia Pequeña historia De poquitas páginas Y aquí vienen agregadas Dentro de este Número uno De Secret Files De la Liga de la Justicia No trae nada más No trae Ninguna presentación De Los escritores Ni Ni cada uno De las Que a veces son biografías No trae Ni portadas Variantes Creo que no hubo En aquel entonces No trae Ni trazos Ni bocetos Nada Esto es lo que trae Nada más Por lo cual Pues me hubiera gustado Que hubieran metido Algo más En este tomo Pero no lo traen Bien Pues esperemos Y sigan publicando Más tomos Aquí viene marcado Como número uno Porque van a seguir Con esta Labor de publicar Todo lo de Morrison Así como Lo estuvieron haciendo Con lo de Batman Bien Pues ahora pasaron A lo de la Liga de la Justicia Y Morrison Escribió hasta el número 42 Si no me equivoco Entonces Van a abarcar Yo creo Unos Cuatro tomos Con Morrison No sé si Sigan adelante Después de esto Con la llegada De Mark White Porque Mark White Sigue después del 42 O sea Entra en el 43 Con la miniserie De Torre de Babel Y A partir de ahí Ya sigue Mark White Entonces Vamos a ver Hasta donde llegan Después de este tomo Del número uno En el número dos Debe de incluir La Roca de los Tiempos Que viene siendo algo Que también publicó Editorial Beat Y también Un nuevo equipo Esa pequeña miniserie Donde arman La JLA Con otros personajes Que es también Muy interesante Muy bien interesante Y entonces Los vamos a esperar A ver si llega rápidamente Tomo número dos El dibujo Pues no es mucho De mi agrado Es Howard Porter En realidad A mi nunca me agradó Howard Porter Así al máximo Si está pasable Está bien La historia Es lo principal Para mi En estos tomos Espero Y ustedes también Opinen lo mismo O déjame Nuestros comentarios Ahí que opinas Del dibujante Y del escritor De esta alineación De la JLA Aquí en México Se publicaron La mayoría En grapas O en tomos En editorial Beat Solamente Se brincaron De este run Del 76 Al 114 Y todo este run De la Liga de la Justicia Pues llega hasta El 125 Entonces Si es una Gran cantidad No creo Que llegan Al 125 Yo creo Que van a terminar Nada más Lo que es De Morrison Pero pues Vamos a ver Bien Pues por mi parte Es todo Espero les haya agradado Este full review De JLA De Morrison Y los espero En la próxima Desde Tampico Tamaulipas Les mando Unos Abrazos Poderosos Unos 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 CC por Antarctica Films Argentina